Dime un baño de falta, para que no quieras nada Y védate, védate, no vivas más comprimido, busca tu perdida Y aunque aún no te critiques, en el nuevo me dice, yo no sé cuánto será Loca, loca, maridoca, siempre se equivoca, por abrir la boca, loca Loca, loca, maridoca, siempre se equivoca, siempre por abrir la boca La Maldosa, qué maravilla, sorpresa del suelo de nuestra milla Maldosa, nuestra Maldosa, Maldosa, maravillosa Maldosa, pero yo, si vas a bailar, a bailar, ten cuidado La mamá se ha perdido esta brega, no llaman jamás ¡Arge! La mamá torrales, la mamá torrales Nadie sabe dónde vive, vive donde sale, tiene mente de dormida, emoción, que la aprendí, que la aprendí, es de todo el campeón, que la aprendí, pone algo, que la mente no se grita más, y ponen todos gritando, más llores y mariquitas. Toma Bacatao, toma Bacatao, Bacatao, que me fue en el lado. Cuando me volví a hacer toda la ciudad, no sé qué vas a hacer con esa cantidad, por lo que más medio no es normal. Odiosa del amor, me dicen por ahí, solo porque yo tengo ganas de vivir, y a mí que más me da, y me volví a marir, por lo que más no lo me hace muy feliz. La Remolinos La Remolinos La Remolinos La Remolinos Vaya polvo que levanta al salir del camerino La Remolinos La Remolinos La Remolinos No se casa por cualquiera, es de paladar muy fino La Remolinos 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 La Remolinos